Música Pues a mi la propuesta me llegó a través de un casting que lo hacía María Rodrigo Ella le propuso mi propuesta a Andrea Y Andrea se vio una película que recientemente, La casa entre los cactus Una película que había rodado antes de esta Y pues empezamos el proceso de casting En mi caso me llegó el guión a través de mi representante Contándome que este era el proyecto Creo que también por idea de María Y me encontré con una, como tú dices, una propuesta valiente, audaz Pero bueno, dirigida además por una mujer joven Que hablaba de esto, de lo que habla la peli Y luego, bueno, conocí a Inan el casting, el proceso final de su casting Y de a poco fueron apareciendo todo el tiempo argumentos ¿No? Que iban a uno poniéndolo más a favor del proyecto Sí, ensayamos bastante, ensayamos antes, mucho Cuando empezamos a rodar ya teníamos bastante claro todo Y luego, como ocurre siempre En el momento del rodaje pasan cosas, aparecen cosas Más espontáneas Sí, en el proceso del ensayo son imposibles que aparezcan Pero sí, la base estaba Y luego un proceso de trabajo nuestro personal Independientemente de los ensayos Estábamos todos juntos en un pueblo, en una ciudad pequeña Éramos vecinos, comíamos juntos casi todos los días Y ahí se genera algo A lo cual yo le doy un valor mucho mayor que a cualquier ensayo ¿No? Lo comparto Sí Por ejemplo, durante esos meses fue mi cumpleaños Y vinieron mis padres a celebrar el cumpleaños Y pues tuvieron el placer de compartir tiempo con Darío Y yo creo que de alguna forma eso también Sí, claro Bueno, no sé No, no, a mí me dio mucha tranquilidad eso Pero bueno, ella tuvo una actitud fantástica Porque es muy difícil lo que le toca hacer Y es muy difícil también para un actor Hacer esas escenas con una actriz joven Mis hijas son más grandes que ella Ella podría ser mi hija, mi nieta Pero también recuerdo eso que acaba de mencionar Aina Llegaron los padres, ¿sabes? Era importante que había ahí también una apuesta a la confianza También, ¿no? Como de que todo estaba hablado Sí, sí Había una base de respeto muy sólida Y nos lo pusimos muy fácil Creo que nos comportamos Bueno, él es un auténtico profesional Y creo que yo también me comporté de manera profesional Entonces nos entendimos Bueno, más o menos All right No, sí Sí, fue Y con mucho humor Que antes lo comentábamos también Sobre todo con mucho humor Sí, sí Y eso facilita mucho las cosas Facilita mucho De Darío he aprendido Parece que no porque habla mucho Pero he aprendido de sus silencios Y he aprendido de su seriedad en el trabajo Porque fuera del trabajo Te aseguro que no Pero en el trabajo tiene una seriedad que admiro Y que es la que me gustaría poder tener siempre en mi carrera Pues la tiene, ella la tiene, no necesita Sí, es muy seria Yo aprendo de los jóvenes Ella tiene un sentido Además de la libertad, del riesgo ¿No? Que es contagiosa Así que Como yo últimamente estoy trabajando Siempre con jóvenes Son todos más jóvenes que yo Me aporta mucho todo eso Yo tengo tres hijos además Los tres relacionados a esto Entonces también Estoy casi siempre en contacto Con las nuevas miradas Aprendo mucho de cosas que me dicen Incluso de trabajos míos Sí, claro Porque esto no termina de aprenderlo nunca Este oficio es Es, qué sé yo Yo digo siempre Un ejemplo un poco burdo Pero digo A los 20 años no podés hacer el rey liar Y no, tenés que ser No sé La vida Esto es como la vida Lo que nosotros hacemos Es recrear comportamientos Sentimientos Este Conductas Y eso en la vida De una persona Se va modificando A lo largo del tiempo Así mismo con nosotros Y entonces Bueno De eso se trata Sí, creo que lo han mostrado Desde un lugar muy honesto Y muy cercano A historias que existen Yo creo Me parece Que te cuestiona Inevitablemente Y que eso es lo más interesante Del cine Que salgas pues Cuestionándote Y teniendo que Que reflexionar pues En torno a lo que has visto Sí, claro No solo en el cine Todo esto está puesto En el tapete Se está mostrando Se está Haciendo público De una manera Que hace 10 años No Y hace 30 Que es la época De la película Mucho menos En determinados sitios Mucho menos Que en otros Sí, ahora es más fácil Es más Pero no Por eso deja De seguir siendo necesario No es por ser más fácil Hay que Nos queda mucho trabajo Se siguen escuchando Cada disparate Claro Todavía Todavía hay gente Que cree que es lo mismo Un femicidio Que un homicidio Porque cree que un homicidio Se refiere al hombre Y que Es una cosa Creen que es lo mismo Y que puede estar todo Enmarcado en la misma ley En los mismos procesos judiciales Sin duda La está generando Y la va a seguir generando Hay gente que La vio pues en Málaga Y Que sigue hablando del tema Que Que luego nos encontramos Y me dice Oye He estado pensando Porque es una película Con tanto detalle Y Andrea Tenía tan repensada Cada apuesta Que vale la pena Como Verla y reverla Para Que acabe de calar En ti Pues esperemos Esperemos que sí Porque Si Si de algo se trata Esto es de que La gente Debata sobre esto Lo más posible Que hablen Y que se queden Comentando Si Esperamos que así sea Me buscas Me buscas El Amor ¿A